La Fraternidad de San Carlos Borromeo y la Pontificia Universidad de la Santa Cruz han recordado a uno de los principales teólogos del Concilio Vaticano II, el cardenal francés Jean Danielou. Este teólogo jesuita murió en el año 1974 y trabajó para redescubrir las enseñanzas de los padres de la Iglesia y para potenciar el diálogo entre fe y razón. Además, era escritor y supo hacer sencillo el lenguaje teológico. Es importante como teólogo porque es un teólogo sencillo que puede ser leído con facilidad por mucha gente. Es un teólogo que profundiza su reflexión en la historia y que afronta las cuestiones que interesan a la gente de hoy. Su madre era una ferviente católica, pero su padre estaba lejos de la Iglesia. Esa vivencia personal le hizo entender la mentalidad moderna para presentar la fe de siempre al mundo de hoy. Por eso quiso estar continuamente cerca de la gente mientras profundizaba en la teología. Se puede decir que Danielou no fue nunca un teólogo que permaneció en su casa con sus libros. Siempre tuvo un intenso trabajo de dirección espiritual, acompañamiento espiritual, de escuchar a la gente. Como para decir, también es importante celebrar bautizos, bendecir a matrimonios. Durante el homenaje se destacó la unidad que había entre su pensamiento y su trabajo como sacerdote. Su vida y obra son un buen ejemplo para preparar el próximo 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Gracias. 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 Gracias.